Hola a todos amigos, bienvenidos a Seu Motiva. En el día de hoy, exploraremos un tema super poderoso que puede cambiar tu vida. Y es el amor propio y su impacto en la transformación personal. Si deseas aprender cómo el amor propio y las relaciones pueden impulsar tu crecimiento personal, quédate con nosotros. Comencemos hablando del amor propio. Y ojo, aquí no vamos a hablar del amor propio enfocado a que te amas porque te compras cosas bonitas o vas a un spa. No, aquí vamos a hablar del amor propio partiendo de cómo te respetas y de cómo te ves a ti misma o a ti mismo. Porque esos son los cimientos de toda transformación personal. Y para eso aquí tienes tres consejos claves para cultivar el amor propio. Primero, practica la autocompasión. Aprende a tratarte con amabilidad y comprensión, como lo harías con un amigo. Y resulta que a veces somos tan crueles con nosotros mismos, criticamos nuestro cuerpo, subestimamos nuestras habilidades y dejamos que los demás hasta abusen de nosotros. No poniendo límites. Pero cuando se trata de un tercero, somos súper comprensibles y amables. Así que ya mismo, sé tu mejor amigo o amiga y trátate como te gustaría que otra persona te tratase. Clave número 2. Aceptar tus imperfecciones. Reconoce que nadie es perfecto y que tus fallas son parte de tu belleza única. Cuando te mires al espejo, no te detengas a ver si tienes canas, si tienes arrugas o cualquier otra cosa que tú consideres defecto. Más bien te invito a que te veas directamente a los ojos y te digas, soy perfecto, soy perfecta, soy hermoso, hermosa, grandioso, soy grandiosa. Y ojo, esto no es vanidad, no confundamos los términos, esto es un simple ejercicio de proyección, porque recuerda, como tú te ves, así te verán los demás. Clave número 3. Definir tus valores. Identificar lo que es realmente importante para ti y vívelo auténticamente. No te detengas a pensar en que no puedes hacerlo si ya estás muy grande, si ya estás muy viejo o cualquier otra excusa. Hay una frase que me he creado para mí misma y me ha ayudado muchísimo y es pensar, yo no soy árbol, es decir, no tengo raíces. Puedo moverme, transformarme y lograr lo que yo quiera. Haz lo mismo, piensa que eres un ser maravilloso y que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas y tienes el derecho de vivir todo lo que tú quieres. Recuerda que todo es cuestión de actitud. Ahora hablemos de cómo las relaciones pueden contribuir a tu transformación personal. Aquí tienes consejos para construir relaciones saludables, como por ejemplo, uno, comunicación abierta. La comunicación honesta y abierta es la base de las relaciones sólidas. Consejo número 2. La empatía. Esfuérzate por comprender las emociones y perspectivas de los demás. En pocas palabras, desarrolla la empatía, que es algo así como decir, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. No subestima los sentimientos de los demás, sus sueños, sus logros o experiencias. Y pasamos al consejo número 3. Establecer límites. Aprende a decir no y a establecer límites saludables para cuidar tu bienestar. Esto es muy importante y una forma auténtica de respetarte a ti mismo. Muchas veces nos invitan a salir o hacer algo que no queremos y terminamos cediendo para no hacer sentir mal a la otra persona. Y esto está mal, porque a veces puede ser que nuestras ganas de no hacer las cosas o nuestros propios instintos nos dicen y nos gritan no. Ey, no lo hagas. Pero como no nos escuchamos, priorizamos el bienestar del otro. Terminamos haciendo cosas que no queremos o tal vez cosas que nos hagan sentir mal. Y no temas por decir no, tal vez la otra persona valorice esa cualidad en ti que lamentablemente hoy en día no es tan común. Consejo número 3. Fomentar el crecimiento mutuo. Apoya el crecimiento y desarrollo personal de tus seres queridos y permítele hacer lo mismo por ti. Acuérdate que somos seres en constante evolución. Anímate a hacer también una retrospección y mírate cómo eras hace 5 años y cómo eres hoy en día. Te darás cuenta de todo lo que has aprendido y evolucionado. Algunas lecciones sin duda habrán sido más fuertes que otras, pero todas estas lecciones te ayudaron a ser el ser maravilloso que eres hoy en día. Y así mismo como lo haces contigo, ayuda a otras personas a crecer y a desarrollarse personalmente. Claro, siempre y cuando ellos quieran. Recuerda que existe el libre albedrío. Y hay personas que no quieren crecer porque deciden quedarse en su zona de confort. Y aunque no te parezca la mejor solución, hay que respetar la verdad de cada quien. Te voy a contar una historia inspiradora y profunda de transformación personal a través del amor propio. Y para proteger la identidad se me ocurre llamarla Laura. Bueno, resulta que Laura es una mujer que pasó gran parte de su vida sintiéndose insegura y poco valorada. Decidió que era hora de hacer un cambio. Comenzó a dedicar tiempo a reflexionar sobre sus propios pensamientos y creencias negativas sobre sí misma. A través de la práctica diaria de la autocompasión y la gratitud. Laura comenzó a reemplazar esos pensamientos con afirmaciones positivas y amor propio. A medida que Laura se comprometía más con su autocuidado y su bienestar emocional, su vida comenzó a transformarse. Descubrió nuevas pasiones y talentos que nunca antes había explorado. El amor propio la impulsó a tomar grandes riesgos y perseguir sus sueños. Hoy, créanme, Laura se siente una mujer empoderada, confiada y llena de alegría. Todo gracias a su dedicación al amor propio. Ahora que hemos explorado el poder del amor propio y la transformación personal, aquí te traigo otros consejos prácticos que puedes aplicar en tu vida diaria. Ejemplo, practica la gratitud a diario. Reflexiona sobre las cosas que estás agradecido todos los días. Es muy importante que siempre veas el vaso medio lleno. Y a esto me refiero a que si te pones a pensar, tienes tanto por qué agradecer a lo que tú creas. A Dios, al universo. Ejemplo, tú me estás escuchando y ya por el simple hecho de saber que me escuchas, sé que gozas del poder de oír. ¿Sabes cuántas personas en el mundo no tienen ese privilegio? Y de lo más importante, que estás vivo. Cuando termines de ver este video, reflexiona de todo lo bueno que tienes en tu vida. Y como hablamos de estar agradecidos, regálame un like, deja un comentario y suscríbete al canal desde ya. Te digo gracias, gracias, gracias. Continuamos. Consejo número 2. Visualización positiva. Imagina tus metas y sueños con detalle para traerlos hacia tu vida. En pocas palabras, imagínate el sueño ya cumplido. ¿Cómo te sentirías? Trae esa emoción a la hora. Siente cómo huele, cómo es al tacto. Y te aseguro que cuando lo hagas, una sonrisa se te va a escapar. Y trata de hacerlo siempre con cualquier sueño o meta que tengas. Consejo número 3. Meditación. Dedica tiempo a la meditación para encontrar la paz interior y la claridad. Muchas veces por el día a día tenemos tanto ruido en la cabeza y es a través de la meditación que podemos bajarle el volumen a todos esos ruidos. Y nos ayuda a centralizarnos en el aquí y en el ahora. Y en ese momento es que podemos escucharnos. Si aún no has meditado, nunca es tarde para empezar. Busca un lugar tranquilo y céntrate en tu respiración. Hay muchos canales acá en YouTube que te ofrecen videos de meditación guiada. Y en mi lista de videos a futuro tengo planeado hacer varios videos de meditación. Porque el beneficio que te ofrece esta práctica son muchísimos. Eso es un tema para un próximo video. Y bueno amigos, ahí lo tienen. La conexión entre el amor propio y la transformación personal. Espero que este video te haya sido útil. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y compartirlos con otros que también puedan beneficiarse. Gracias por acompañarnos en Seú Motiva. Gracias por ver el video.